Hola que tal amigos de Vox TV, el TAS ha absuelto al ciclista colombiano Miguel Ángel López y el Astana deberá si o si cancelarle el dinero que le debe hasta la fecha Miguel Ángel López que no compite desde el 23 de julio del año 2023 todo esto debido a un supuesto dopaje en el Giro de Italia 2021 señoras y señores se abren las posibilidades de que el señor Miguel Ángel López ya pueda competir falta aún el pronunciamiento de la USI que aún nada que absuelve al ciclista colombiano Miguel Ángel López señores y señores buenas noticias para el ciclista colombiano quien de ser así podría nuevamente competir ya que se encuentra entrenando con el Team Medellín el único equipo en Colombia que le ha dado la mano si te gusta este corto vídeo le das like y te suscribes al canal el botón vídeo